Ayer el gobernador Alfredo Ramírez habló del asesinato de Enrique Velásquez, presidente municipal de Contepec. El asunto ya está siendo investigado por la Fiscalía. Dijo que el titular de esta dependencia, Adrián López Solís, tiene todo su respaldo para que no quede impune el homicidio del alcalde de Contepec. Ya expresamos, la Fiscalía se está, como debe ser, haciendo cargo de la investigación. Y todo nuestro respaldo al Fiscal General de Justicia para que no quede impune este homicidio del presidente municipal de Contepec. Ya la Fiscalía hoy tuve reunión con el Fiscal General de Justicia del Estado, con el licenciado Adrián López Solís, y ellos ya están en la investigación del caso.